Estamos grabando otra vez Permítanme un momento Mientras ustedes están haciendo las oraciones Voy a volver a repetir lo que dije acá Porque se me había olvidado hacer el recording Se me había olvidado grabar Ustedes hagan las oraciones y vayan posteándolas ahí en los comentarios Luego yo las leo Voy a repetir esto para las personas que van a ver luego la conferencia Así rapidito Ok, we have three types of services In the phone service, ok En los servicios telefónicos tenemos tres tipos El pay as you go El SIM only Y el pay monthly o flat rate Ya aquí estamos diciendo Estamos primero diciendo de qué trata cada uno de los servicios Para luego hacer las comparaciones Tenemos ahí el service Que es la primera columna Service en el pay as you go Que sería el servicio Prepaid El normal donde nosotros lo cargamos Tenemos ahí como un ejemplo Porque hay varias opciones Five gigabytes and five hundred minutes For seven days If you top up seven dollars, ok? Si le ponen como siete dólares Un plan de siete dólares Por siete días tendrán cinco gigabytes Y quinientos minutos Para llamadas, ok? Ese es el top up Ahora, en el SIM only Que sería el plan donde nosotros Tenemos un servicio así como el post pay Pero no adquirimos un dispositivo Solo adquirimos el muy servicio Ya tenemos entonces Ten gigabytes Unlimited calls to the same line ¿Por cuánto tiempo? One month Ok, por un mes Entonces tenemos 10 gigabytes Y llamadas ilimitadas Y en el pay monthly o flat rate Tenemos lo mismo Pero con la diferencia de que en este Si nosotros adquirimos un celular Junto con el servicio Ahora bien Tenemos el price En el pay as you go Podemos hacer top ups O podemos adquirir este Planes Desde One dollar Two dollars Five dollars Seven dollars O ten dollars Ahora con el SIM only El plan Solo el muy plan Acordémonos de eso Cuesta sixteen dollars monthly Y en el pay monthly O flat rate Tenemos que cuesta Thirty three dollars monthly ¿Por qué? Porque el dispositivo está incluido Ahora Hablando de contract De contrato En el pay as you go No contract No tenemos contrato En el SIM only Puede ser un contrato Que puede comenzar De los seis meses en adelante Ustedes deciden cuánto tiempo En este caso Serían twelve months Fixed term Ok En doce meses se acaba Y en el pay monthly O flat rate Comienza desde año y medio Generalmente ¿Ya? O sea Eighteen months Fixed term Ok Now Tenemos entonces Con esta información Podemos comparar Hacer oraciones comparativas Y superlativas El primer ejemplo Que tenemos aquí Dice Pay monthly Flat rate Que es el último Que tenemos ahí Is the most expensive Estamos diciendo Que es el más caro Utilizamos el adjetivo Expensive Y utilizamos Más Para hacer La oración Superlativa ¿Por qué? Porque el adjetivo Tiene tres sílabas O más Expensive Ok Y tenemos que poner Siempre el DAF Entonces decimos Pay monthly Flat rate Is the most expensive Ahora tenemos este De sim only Sim only Is more expensive Than pay as you go Estamos comparando Sim only Con pay as you go service Entonces decimos Que sim only Is more expensive Aquí estamos haciendo Una comparación Por eso utilizamos More ¿Ya? Siempre el adjetivo Es expensive Y utilizamos el Done Porque estamos Comparando esta vez Ok Sim only Is more expensive Than pay as you go Entonces El servicio de sim only Es más caro Que el pay as you go Y tenemos la última Que es otra oración Superlativa Dice Pay as you go Is the cheapest ¿Ya? El pay as you go Is the cheapest En este caso acá ¿Por qué no tengo More Perdón ¿Por qué no tengo Must Si la oración Es superlativa Porque el adjetivo Es corto Solo es Ship Es de una sílaba Ship ¿Ya? El est Se lo agregué Para hacer la superlación That cheapest Ok Pay as you go Es el más barato That's it Ahora De acuerdo A esto Nosotros vamos A hacer comparaciones De productos Y servicios En este caso En este caso De un servicio Sus compañeros Que están en la videoconferencia En este momento Están posteando Unas oraciones Relacionadas Con un producto Hacer comparaciones Ya la vamos a Evaluar Para que ustedes También puedan ver Esto Flip drawings Let's see Ok Shack section Corríanme si me equivoco Pero solo Tatiana Ha posteado Sus oraciones Dice Tatiana Pollo campestre Is more delicious Than Pollo campero Ah Tatiana Una observación Pequeñita Ahí Este El El dat Que pusiste Ya Tiene que ser Con n En vez de la t Tiene que ser una n Es dan Ok Así como lo puedes ver Acá en pantalla Ahí en la En la segunda oración De ejemplo Es dan Ok Pollo campestre Is more delicious Than Pollo campero Eso es lo único De ahí Todo lo demás Está perfecto Está perfecto Pollo campero Es más delicioso Que el pollo campero Dice Brenda Pollo campero Is more expensive Than Lo mismo Brenda Tienes que poner N En vez de esa t Ya Dan Pollo campero Ok Pollo campero Es Más caro Que el pollo campero Very good Brenda Bueno ahí está Ya lo corrigió Brenda ¿Qué pasó con los demás? Estoy esperando ahí Que participemos Please Ahorita ellos Están comparando Entre estos dos Pollo campero Y pollo campero Let's see ¿Qué pasó con los demás En el chat? Fátima Raquel Ricardo Rosana Where are you? Vamos a ver Aquí alguien más posteó Dice Ricardo Pollo campero Is Most delicious Than Pollo Campestre Vaya Ricardo Una observación Vas a hacer una comparación ¿Verdad? Entonces si vas a hacer una comparación Vamos a utilizar More Porque el must Se utiliza Cuando vamos a hacer Una superlación ¿Ya? Entonces en este caso Vamos a utilizar More Ok More Pollo campero Is more delicious Than pollo campestre Eso es lo único Ricardo Cambia must Por more Y está perfect Hay que fijarnos en eso Al principio Yo sé que es un poquito confuso Y nos podemos confundir en eso Pero hay que tener cuidado ¿Ya? Hay que tener cuidado Para que las que hagamos ya En la actividad evaluada Nos salgan bien Ok Dice Tania Pollo campestre Is more In demand Than pollo campero Very good Tiene más demanda Que el pollo campero Excelente Excelente Vamos a ver Háganme una oración Bueno Me lo hicieron con delicious Y con expensive Ahorita Right Con crunchy Una oración comparativa Con crunchy Come on ¿Qué es lo que se ha hecho? dice Raquel el pollo campero es más crunchy que el pollo campestre muy bien Raquel aunque creo que es más crunchy el campestre que el campero realmente porque eso es como crujiente es como la capita de arriba de la receta de ellos creo que es más crujiente el campestre realmente y el KFC es más crujiente todavía que el campestre bueno pero uno que de un solo se llama creo que pollo crunchy algo así that's it pero la oración está perfecta solo que no estoy de acuerdo que el campero es el más crunchy let's see ok bueno creo que ya captaron la idea right eso es lo que importa ya captaron la idea vamos a pasar aquí a la cuestión de las indicaciones para la tarea ah bueno hay un comentario más lo voy a leer ok Raquel ok vamos a ver entonces con estas indicaciones acá dice after starting the presentation and attending the video conference and watching the videos vean los videos porque hay un video donde yo les explico los comparativos y les puse otro video de otra persona donde les explican los superlativos otra vez ya a donde se los puse en esta uy no se pasa en esta parte de acá right de la presentación y también están en canvas ahí están los links ustedes le dan click y se van a se pueden ir a ver esos videos ahí pueden reforzar un poco más de la cuestión de los comparativos y los superlativos antes de hacer sus oraciones bueno entonces tenemos acá dice después de ver esos videos y de la videoconferencia select two products and two services oigan me van a seleccionar dos productos y dos servicios that are common here in El Salvador que sean comunes donde aquí en El Salvador ok write five sentences comparing the products and five sentences comparing the services van a escribir diez oraciones en total cinco oraciones comparando esos dos productos y cinco oraciones comparando esos dos servicios ahora bien yo digo comparando pero puede ser oraciones comparativas y superlativas siempre hablando de los mismos productos de los mismos servicios right luego dice record a video presenting the two products and services and making the comparison with the sentences you wrote vaya van a hacer un video donde el video va obviamente van a hablar de esos dos productos y de esos dos servicios donde ustedes lo que van a hablar lo que van a decir son esas cinco oraciones que escribieron acá y esas cinco oraciones que escribieron acá ok entonces pónganle pónganle subtítulos ya para que se vean las oraciones ahí pónganle subtítulos dice la parte cuatro add an intro to the video le tienen que agregar una intro al video y tiene ahí eso es bien importante be creative and practice the vocabulary pronunciation before recording the video sean creativos y practiquen la pronunciación antes de grabar ese video la pronunciación de qué de las oraciones que ustedes van a escribir that's it ok a Ricardo dale licenciado fíjese que algunos tenemos como problema verdad nuestro equipo no o sea no nos soporta algún programa para editarlo y todo eso yo entiendo que deberíamos tenerlo pero no sé si podría ser una opción el escribir las oraciones yo me refiero en la parte de los subtítulos escribir las oraciones e irlas leyendo me parece es una buena solución para los que no puedan quizás poner los subtítulos me pueden poner las oraciones si es posible ustedes como en el video pueden poner las oraciones al final del video ustedes desarrollen el video como tal hablando sobre los productos y los servicios y al final me ponen como una imagen pero siempre que vaya dentro del video donde estén todas las oraciones pueden hacer eso gracias ok alguna otra question que puedan tener question questions bueno creo que no igual si les surge alguna pregunta pues me la hacen si tienen dudas de cómo les van quedando las oraciones me las pueden enviar y yo pues cuando tengo un rato libre quizás no se las revise al instante pero un ratito libre o si tienen suerte y estoy libre en ese ratito se las reviso en el mismo momento si no pues se las voy a revisar pero más tarde pero que se las reviso se las reviso ok pueden enviármela antes de ustedes hacer el video si gustan y bueno eso sería todo practiquen ahí las oraciones comparativas superlativas practiquen la pronunciación y hacen el video that's it esa es su tarea para esta semana ok si no hay preguntas entonces me despido y les deseo que tengan un buen día bye bye